¡MÚSICA! Hacer el menor ridículo posible Porque hace, ya os digo, un montón que no juego Desde la semana pasada que lo grabé Y eso ya hace que ya sea un torpe otra vez Bueno, hay que tener mucho cuidado Con muchas cosas que pasan en el infierno este Eh, infernal Aparte de estos bichos Porque hay fuego por todos lados Mira, un continuar, esto siempre viene bien Y el fuego es muy jodido Porque te quema, ay claro tío Venga, sal ya, cabrón Que troll, eh, habéis visto ese momento troll Yo he esperado y justo sale, bueno Y esto hay que pasarlo corriendo porque si no vuelve otra vez por ahí Y nos jode Bueno y aquí seguimos con esta lombriz tan famosa que tenía incluso Una serie en la televisión, ¡coño que me viene una cosa! ¡Me cago en la! ¡No, no, 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 no! Mierda tío, o sea, encima he tirado Lo del RB, macho, joder Bueno, en caso, esta lombriz tenía Una serie en la televisión, ¿por qué tengo tres vidas? Yo antes tenía más vidas, ¿no? Me cago en la leche, merche Eh, esto me está troleando Bueno, el ca... ¡Coño! ¡Joder! Tío, aquí todo te quema Dejarme vivir A la... A la mierda la magia especial A ver, espera que aquí hay Vale, bien, bien, bien Y encima hemos cogido la fase de bonus Creo, ¿eh? Creo que eso amarillo O esa bola roja Era una fase de bonus Vale, bien, voy a seguir gastando la bola esa Porque no me doy cuenta Y la sigo gastando, esa bola Increíblemente meteorológica Que destroza la vida de la gente Bueno, en caso, esta serie Esta lombriz tenía una serie en la televisión Eh, que me acuerdo que estaban cuando yo era joven Que... Y tenía una canción muy re chulona Por cierto, ahora para subir tenemos que subirnos en eso Y por no dar vueltas a los hamsters Y así subimos Eh, y tenía una... Una canción Que decía así Jim, Jim, Jim Es una gran lombriz ¿Os acordáis? Bueno, pues no os acordáis Pero... Por cierto, esto mantenerse aquí en equilibrio Es jodido Eh... Pues así, está muy bien Y he intentado buscar la intro Para ponerla por aquí Coño, coño, coño Para ponerla por aquí Pero no la he encontrado Porque parece ser que En España no tenía éxito Y tenemos la versión En... Le dejo mis 10, ¿sabes? Eh, a ver Vaya, no me lo esperaba ¿Cómo, coño? Entraremos ahí Porque eso es la leche, ¿no? Me encanta la música Todo épica Y todo... Todo clásica Aquí en el juego Bueno, voy a dejarme caer A ver si así lo consigo Vale, bien Y por ahí no se puede entrar Por ahí, ¿no? Bueno, ¿os acordáis? Que como bien os dije No me sé todos los secretos O me los había antes Pero no me acuerdo Y cada vez que digo estas cosas Me recuerda a estar bien Porque estar bien siempre En sus guías Dice estas cosas de Me sé los secretos Pero ahora no me apetece Cogerlos enteros Pues si él puede Yo también, ¿vale? ¡No, no, no! ¡No, no! Pero... ¿Por qué te agarras ahí arriba? ¡Hijo de...! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Suéltate! ¡Suéltate! Eh... Encima me da el abogado ¿Sabes? ¡Abogado! Pero, ¿por qué está esto? Habrá que agarrarse ahí arriba, tío Me la juego, eh Si mirad Quita Bien ¿Sabes la troleada? Que te pincha ¡Joder! Me da todo, tío Te pincha el abogado Y yo creo que hay que agarrarse arriba Ahora, en un momento Esto es imposible, tío ¿Cómo coño paso por aquí? ¿Y si disparo es de aquí? No ¿Y aquí? Ah, vale, 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 vale Esta ha sido buena, esta ha sido buena Esta ha sido buena ¡Niño! ¡No voy! ¡Abogado! 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 ¡Quita, abogado! ¡Fuera! ¡Sal! ¡Dios! ¡Que viene el tío de los papeles, coño! Joder, ¿cómo está el gobierno, eh? ¿Cómo está Hacienda, macho? Este yo creo que es más inspector de Hacienda que abogado Eh... Vamos a seguir subiendo por aquí Eh... ¿Para qué direcciones? Eh... Querida piedra Sube, por favor Ah, que es una piedra teleportiana Y lo mejor de todo esto es que me he dejado todo el bonus abajo Y no sé dónde era, así que muy bien ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué di... Pero, que me estás contando Que me estás contando, tío Y este muñeco de nieve así en el infierno ¿Qué, qué, qué paradoja, no? Un muñeco de nieve en el infierno Esto que es como un miniboss Y estoy a 60%, estoy jodido ¿Dónde estará...? Eh, por cierto, mira las balas que me quedan Me cago en la leche ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Me he vuelto a dar! ¡Muere! ¡Muere! Bueno, ya está un poco más agresivo el puto ¡Hala! Tomar por culo ¡Hala! Eso, explota Cabrón Joder, ahora me pone una música así En plan Baile de salón, ¿no? Eh... ¿Qué diablos? Bueno, el qué diablos... Estamos en qué diablos 2 Y ahora estamos en qué diablos otra vez Claro, el 2 era como una dimensión paralela Con nuestra querida lombriz Edward Jim ¿Y cómo coño pasamos ahí? Nadie lo sabe Eh... Nadie lo sabe Y... ¡El puto gato! ¿Lo habéis visto? ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¿Qué troll? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Dios, 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 Dios Me he puesto demasiado rápido a jugar A esto sin haber practicado antes Dios de mi vida ¿Va a volver? Bueno, pues por si acaso me pido de aquí 50% de vida, chaval Me acaba de destrozar Dios ¡No! Bueno, menos mal que tenemos aquí un poco de vidilla ¿Volverá el gato troll? Yo creo que sí ¿Será cabrón? Ha tirado una bomba y se ha caído todo el techo Pero además que no te creas tú que dura poco Dura un montón Madre mía Por cierto, de pequeño esas cosas de coger eso Se me da muy mal Vale, vale, vale Estamos pillando de esos Y una pregunta Si quiero coger todo lo de arriba ¿Cómo? Ah, mirad, mirad, mirad Lo estoy viendo, ¿no? Vale, vale, vale Vale, venga Vamos a coger ese otro Que tampoco estamos muy sobrados de vida Y como venga el gato A tirarnos otra bomba El gato está raro A tirarnos otra bomba Nos va a joder un montón Joder, quería coger esa vida, tío A ver, ¿cómo coño cojo eso? ¿Se puede? Ya no, no se puede A ver, ¿y esto? Ah, vale Que hay que ir saltando una a otra ¿Volverá o...? Voy a ver si esta otra está aquí bien Venga, va Claro, porque van saliendo fugillos Fuegotes Pero como que... Eh Me la juego por aquí Sí, claro Vale, bien, 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 bien Hemos cogido la vida extra Tenemos cuatro Si en el próximo gameplay Que grabe Tengo tres otra vez Este juego me tanga Y graba lo que yo te cuente Me tiro por aquí ¡Hola! No, 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 no Quiero gastar eso Que va a volver otra vez El muñeco esquimal, tío ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Madre mía! Me está dejando por abajo Todo, ¿no? A ver Aquí, ahí ¡El abogado! No, este no, este no Creía que aquí había algo Pero no Eh, a ver, a ver, a ver Eh, un continuar ¿Ves? Sabía yo que... Sabía yo que algo había... Algo se cocía por aquí abajo, ¿no? ¡Claro! Vale, la puerta está ahí Y el abogado está ahí abajo No sé si me va a dar tiempo ¡Me ha dado el abogado! ¡Me ha dado! ¡No! ¡He pasado! ¡He pasado! Dándome el abogado, tío Qué bien Es el momento Más épico ¡No! ¡No, no, no! Por favor No, por favor No, por favor Dios Vale, no Así no Y así tampoco Vale, bien Estoy viendo la puerta, ¿no? Como la estoy viendo yo Se ha piro el abogado Se ha piro ¡Piró! Bien, vale, vale Vale, vale, vale Lo importante es que no te dé el tío este Venga, y ahora vamos a cojernos ¿Vale? Vale, 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 vale Bien, hemos llegado Hemos... Dios de mi vida, tío Estoy de todos lados, macho ¡Joder! Cansinismo de gente Y ahora no te mueres Muy bien No, 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 no ¿Qué es esto, tío? Dios, como... No está el abogado No está, no está No está Vamos Vale, 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 vale Parecía más difícil Eso no nos pasa ¡Mira! No, no, no No ha funcionado Vale, hemos llegado hasta aquí Y ahora no nos podemos caer O sea, pasando de los putos bichos esos ¿Me tiro aquí? Va, vete a tomar por culo, hombre, ya Vale, y encima Tenemos vida Que eso siempre viene bien Vale Mira, tío, de verdad Si veis mi cara ahora mismo O sea Estas cosas solo pasan en los juegos antiguos, eh De volver a empezar todo Y encima la boca ha vuelto Ha vuelto, tío ¡Eh! Antes de que venga Hijo de puta Ha vuelto, tío Vale, vale Vale, vale, vale Ya estamos aquí Venga, vamos a llegar Vamos a conseguir llegar ahí arriba Vale, vale Ya estamos Otra vez Después de caernos 30 veces En esta guía del Edward Gym 1 Tan emocionante Eh, aquí abajo había cosas, ¿verdad? Pero bueno Vamos a pasar de ellas, tío Ya se me está haciendo muy largo Ya Tomar por culo Ya ¡Hala, la mierda! Eh, bien el gato Bien Hemos llegado a la fase final Donde está el jefe Uno de los jefes más cabrones De este juego Con diferencia O sea Eh, que soy Mierda, mierda Que soy un gusano, tío Me ha quitado Me ha robado el traje Gato, ¿por qué me arrobas el traje? Bueno, como Me acuerdo perfectamente De cómo se hacía esto Pero la primera vez que juegas Te quedas flipando Y dices, coño Yo como lombriz ¿Cómo consigo cargarme Este gato tan cabrón? Pues Muy sencillo ¿Veis que cada vez que tira Un tiro de esos de fuego Se va desgastando la base En la que está, ¿no? Lo estáis viendo Pues ahí se va desgastando Le queda ya un hilillo Un hilillo de plastilina O menos Y cuando eso se caerá Y podremos recuperar Nuestro traje Se supone Si los recuerdos no me fallan Vale Traje, 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 traje Hola, traje Ahora sí Ahora sí Momento ciclo Me voy a poner el este Joder, puta No, 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 no No, no Me ha violado, tío Hay que estar súper atento ¿Veis? Lo habéis visto, ¿no? Hay que estar súper atento Pero es que me da todo, tío Pase lo que pase Te dan Una Dos Y Ven, cabrón Ven ¡Ven! Joder, ¿y por qué me da el fuego, tío? Hay que estar súper concentrado Os lo juro Vale Os juro que esto es chungo Os lo prometo Dios, Dios, Dios Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Tendrás siete vidas como todos los gatos? No sé, pero a mí me queda un 70% Cinco Venga No, 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 no Me he caído Me he caído, me he caído, me he caído Me he caído No sé cuánto tiene ¿Cuánto tiene vida este tío? Vas a violar tú a mí ya Déjame de violar ya, hombre A tomar por culo Sí, señor Vámonos en nuestra nave ¡Ale! Sí, nos hemos pasado esta fase Que es una de las Prometo más chungas del juego Nuevo récord O sea, que lo he hecho mejor Que la vez anterior que jugué Así que ¡Grururu! Esto es genial, tíos Genial Sí, señor Aquí estamos En el Edward Jim Con el Andy Asteroids 2 Eh... Venga, vamos a poner Ya que estamos aquí Vamos a pasarnos el Andy Asteroids 2, ¿no? Venga, pues vamos a ello Esta carrera Que está completamente ideada Para gente Que tenga problemas Oculares Eh... Y epilépticos Claro, es la carrera epiléptica De Edward Jim Vamos a ir cogiendo la gasolina La gasolina Venga ¡Uf! Vamos, vamos Reflejos ninja A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, lombriz! Sí Genial Todo muy bien ¡Sprinch! ¡Sprinch! Es que cuando dejas de coger Los putos bichejos esos Ah, vale Por cierto Recuerdo que se podía activar el escudo Pero no me acuerdo cómo Así que muy bien Yo le... Si me voy a chocar contra algo Le daré a... Al botoncito Hola, Tremel ¿Qué tal? Esa gente que se conecta al live Mientras estás grabando un gameplay Es digna de saludo Vale, bien ¿Os acordáis de lo del escudo, no? Vale, pues no sé Mira, me lo voy a poner Voy a darle a esto No, esto no es para el escudo ¿Y cuál es el del botón del escudo? Es que ni siquiera te lo pone ¡Joder! Se está empezando a complicar la puta carrera Pero le vamos ganando al bicho, ¿no? Sí Le vamos ganando de sobra, tío Estas primeras son más sencillas Que las siguientes Ya lo veréis Vale, vale Pues dejas de coger una burbujita, tío Y es complicado Uno de los logros Es coger todas las burbujitas Pero de una carrera Pero ya os aseguro Que es bastante chungo Con este control tan Preciso Como veis Del joystick Muy bien Y hasta aquí Este episodio de Edward G En esta segunda pantalla De esta gran guía Y lo celebramos con una Fiesta En todo vuestro honor Queridos 231 suscriptores ¡Ale! Pasadlo bien Vamos a ver, por cierto ¿Cuál era la siguiente fase? Ya por verlo Ya que estamos Ya nos doy un pequeño avance, ¿no? Nuevo récord Joder, tío Estoy batiendo récords De mi propia marca De migrante Sí, señor Venga, venga Qué emocionante Sí, señor Vamos ¿Por qué no? Venga, coño Joder, macho Para cargar un juego Por los tubos No puede ser Dime que no es la del agua Dime que no es la del agua Por favor Que no sea la del agua Sí, es la del agua Bueno, pues hasta aquí La fase Esta es la fase En la que me quedaba Cuando era pequeño Así que Ya veréis Qué divertida Y qué emocionante Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Chiquiti-tang-tang-tang ¡Hu-ha!